Santander en todos lados, Santander veranito, tarjeteando para ahorrar, como hace vetular. Sol, arena, mar, naturaleza, que no te falte algo rico. Este verano recorré la ruta gastronómica de punta a punta con los ahorros del Santander. Hasta 25% de ahorro todos los días y sin tope de reintegro. Si vas a agarrar la ruta, que sea la gastronómica. Que sea con tu tarjeta Santander. Santander en todos lados, Santander veranito. Santander.